Yo no nací, sin causa, sin causa, yo no nací, sin fe, mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguí a la infelicidad. Chavaló, ¿vos sabes qué son los derechos humanos? Ah, pues claro, los derechos humanos son los derechos que nos permiten, los derechos que nos dan, a ver, ¿cómo le dijera? Los derechos humanos son los derechos humanos, niña, ay, ahora todos hablan de derechos humanos, ¿acaso vos no sabés qué son los derechos humanos? Next, los derechos humanos son las normas básicas de acción que aseguran la dignidad como personas de todo ser humano dentro de la sociedad. Son reconocidos por todos los gobiernos del mundo y se garantizan en nuestra constitución. O sea que, cada gobierno debe garantizar normas y acciones que te permitan nacer y crecer con oportunidades que garanticen tu dignidad humana. Fue la Revolución Francesa la que permitió que se declararan los derechos del hombre en 1789. Con ello se estableció cuáles eran los derechos individuales y de la comunidad que el gobierno debía garantizar. En el siglo XIX, la mayoría de los países del mundo abolieron la práctica de la esclavitud y empezaron a pensar en la democracia, formando gobiernos elegidos por la ciudadanía. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta dicta cómo debe ser tratada cada persona en el mundo. A partir de esta declaración, se han establecido los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las comunidades indígenas y de cada grupo social que sea vulnerable. Oe, alza tu voz, organizate y empeza a cambiar tu barrio y colegio. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente. ¡Gracias!